Hola, ¿qué tal? Hola, soy Janet Janet, ¿qué tal? Bueno, venías por la entrevista de trabajo Sí Contame, ¿qué edad tenés? 45 ¿Me trajiste los papeles que decía la solicitud? Sí, sí, ahí creo que está en mi currículum y traje algún otro papel Bien, ¿los análisis clínicos también? Sí, te los traje acá Ah, buenísimo Son los últimos Bárbaro, a ver ¿El documento tenés? ¿Alguna copia? Te lo dejé ahí junto con el currículo A ver, pará porque me parece que hubo un error acá Porque estos análisis son de Carlos Y acá la copia también ¿Se habrán confundido los chicos? No, 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 está bien Lo que pasa es que en los documentos yo figuro como Carlos Pero yo me siento Janet Ah Bueno, Janet Bueno, contame un poco de vos ¿A qué te dedicaste anteriormente? Bueno, estuve trabajando No tengo mucha experiencia en lo que me pedían ahí en el aviso Pero yo aprendo muy rápido Claro, pero ¿en qué tenés experiencia? Hice un poco de administración, todo Pero a mí lo que me enseñan yo lo aprendo enseguida Claro, el tema es que decía Profesionales o con experiencia en el rubro, el aviso Sí, sí, bueno Algo tengo Algo de experiencia tengo ¿Y estudios? ¿Te profesionalizaste en algo? Eh, tengo muy poco Porque yo tuve que irme de mi casa cuando era muy chica Y tuve que trabajar de distintas cosas Claro Hice algunos cursos, pero Claro, bueno, mirá No te quiero ilusionar porque en realidad estas entrevistas Son más que nada para archivar información para futuras búsquedas Nos anticipamos teniendo los datos del personal Pero la empresa en este momento no está tomando gente Igualmente seguimos con la entrevista Si querés contarme algo Eh, me gustaría volver sobre los análisis ¿Está todo bien? Sí ¿Suscriste alguna vez enfermedades venerías? Eh, sí, sí, pero estoy curada Claro Bueno, ¿en qué te sentís capaz de poder realizar? De todo A mí me enseñan, mirá, yo tengo la frase A mí me enseñan las cosas como si yo fuera la nena Y después saco lustre Claro Como si fueras una nena Yo aprendo Pero aprendo rápido, ¿eh? Bueno, Janet Te voy a agradecer por el tiempo Dejo archivado tu currículum Y los análisis Y cualquier cosa te vamos a estar llamando, ¿sabés? Pero es muy importante Te vuelvo a aclarar que no te ilusiones Porque esta entrevista solamente fue para Tener la información de personal Y, bueno, ante futuras búsquedas la tendremos en cuenta Bueno, bueno, está bien Gracias No, de nada ¡Gracias! 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 Los análisis clínicos me trajiste Te traje, estos son los últimos ¡Bárbaro! ¿Y la copia del DNI la tengo...? La tenés ahí A ver Sí ¡Bárbaro! Bueno ¿Vivís cerca de acá? No, más o menos una hora y media Pero me tomé un remis Por eso vine Ah, buenísimo Bárbaro Bueno, cuéntame ¿Qué edad tenés? 45 ¿Y por qué te interesa trabajar en nuestra empresa? Bueno, en realidad porque yo estaba en una empresa que me discriminaba mucho No sé si te habrás dado cuenta ahí en los documentos que el nombre que figura es Carlos Sí, pero no, no, no me interesa esa parte así que no Yo me siento Janet No me interesa esa parte así que no ¿Y de qué forma te discriminaban? Y, por ejemplo, había comentarios por detrás Me obligaron a cortarme el pelo, no me dejaban pintarme, ni ponerme aros, ni un collar, nada Bueno, despreocupate que acá es totalmente diferente El objetivo nuestro es otro, cualquier persona puede pertenecer a nuestra empresa Así que no, quedate tranquila que no te quise llamar la atención en ese sentido Porque la verdad que no es nuestro perfil, no nos interesa Bueno, justamente es por eso que me acerqué a esta empresa Porque me comentaron que acá no discriminaban para nada Y yo realmente buscaba algo donde me sintiera bien Bueno, Malero, sí, somos una gran familia Así que si querés nos damos una vuelta por la planta y te vas a dar cuenta No hay ningún tipo de discriminación O por lo menos a eso apuntamos Así que, no, quédate tranquila ¿No te ofrecí algo para tomar? Ay, dale, hace un poco de calor Sí Un poquito de agua Además, por más que sea, uno se pone nervioso Quédate tranquila ¿Tenés experiencia en el rubro? Como te dije, estuve en una empresa Trabajé ayudando en la administración Pero lo que no sé, lo aprendo rápido Bueno, igual no sé si también te han contado Que nosotros tenemos talleres de capacitación del personal Así que en ese sentido, las personas que quieren crecer Progresar dentro de la empresa Pueden hacerlo y es dentro de la jornada laboral Así que... Ah, genial, genial, me encanta Estaría buenísimo si querés crecer Sí, conmigo no vas a tener ningún tipo de problema Bueno, sí Estoy abierta a los conocimientos No, se nota, se nota que tenés muchas ganas de trabajar ¿Algo que me quieras contar? Si te capacitaste anteriormente Sinceramente, hice algún que otro curso Pero no tuve muchas posibilidades de chicas Se me dificultó en la adolescencia Se me dificultó algunas cosas Trabajé en muchas cosas Me imagino Bueno, Janet El currículum está bastante completo Así que si querés nos vamos a dar ahora una vuelta por la planta Si vos ya te familiarizás un poco más Serías genial Y yo me tengo que reunir con el gerente de personal Pero si me da el ok La semana que viene estarías arrancando ¿Te parece bien? Genial, ya Ya, ya empieza No hay problema Bueno También de paso Y abusando un poco de tu confianza Tengo muchas amigas en mi condición Que también están buscando trabajo Y bueno No sé No sé si cabe la posibilidad De que te acerquen algún currículum Ah, sí No hay ningún tipo de problema Lo vemos Y hacemos lo posible ¿Sabés? Gracias, mirá Piel de gallina me pusiste Está buenísimo Gracias Gracias Bueno, Janet ¿Vamos? Dale, dale Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!